y buenas bienvenidos a one piece vamos a crear nuestra tripulación la tripulación pirata me hay bastante bien con en el de primero que ya hubo una contrapartida para con el ritmo después cogía gol gol me gusta bastante pero como guido pero no sé no sé no sé no sé no sé sabota me gusta bastante pero no sé no sé vamos a probar este gran falte realmente son hasta el 9.000 un punto de tripulación de valor no sé si luffy ven y luffy después nos queda este cuanto vale 500 das bones está con venta vale sí eso sería me equivoco al 1 vale no crea sería con dos la que vale 3.000 no sé no sé creo que dos flamingos sabo y snake bueno en cuarta marcha 9000 se quedaría así porque no se puede aquí bueno vamos a por carteles de se busca para ganar dinero s a a pero aquí no hay 50.000 uff kuma uff 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 kuma es eh juega de lejos sin que vamos a jugar con la base pirata 1 kuma es a distancia vale vamos allá vamos a meterle fuerte no me ha empezado allá wow wow y esto me encanta no le ha llegado no veis kuma ataca de lejos bien vale vamos 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 muerto No Vale Buena tripulación, buena, me gusta Me gusta Me gusta la tripulación Vale Vamos Creo que no se que tiene nada para ir comprando personajes Vale, entre un millón y dos O dos y medio Vale, creo que hemos desbloqueado Algo, mira que hay otro Uf, hermano Vamos a ver Vamos a probar esta Dos flamingos Bueno Vale, a ver si podemos llegarle Vale, llegamos Mierda, no ha dado bien Mierda O sea que lo hace antes, tío Vamos por aquí Vale ¡Suscríbete! Vale, vamos a poner en especial ¡Vámonos! ¡León Bazooka! ¡Vámonos! 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 ¡Madre mía! ¡Vámonos! 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 ¡Que me gusta Luffy! ¡Vámonos! 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 ¡No ha sido ese al final! ¡Me ha pegado demasiado! si esto ha hecho más a ver está hecha no es esta noche completa como pone completado pero a ver estos especiales 100.000 100.000 vamos a probar Brock y no se va a coger un gol venga el yuchi este y en el posible la cosa se pone fea el ataque de defensa aumenta con el medidor destallido al máximo este vámonos un equipo interesante un partido de rango y habrá una ronda de desempate a y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! Lucio me ha gustado pero Cesar no me ha gustado nada no va con mi estilo como vea subí todo el nivel joder me tengo que tragar por colones ¿Ah? ¿Cómo es el personaje? ¿En serio no seo? este cartel es uff uff lo intentamos pone fracasos o sea que es verde vamos a intentarlo en el este y y Zoro hace que el medidor ardiente aumente de forma continua temporalmente ese vale pone que he fracasado antes en este así que no se yo nos vemos de tensión de Ivanko potenciado a tu compañero al cambiarlo no voy a vamos allá oh 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 ¡Mamá! 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 ¡Madre mía! ¡Me va a costar trabajo esto, eh! No creo que lo consigamos, pero bueno ¡Joder! ¡No va a matar ni a Ace! ¡Joder! ¡Joder! ¡Imposible, tío! Tengo que subir de nivel a los personajes, que me ha dado 200.000, aunque pierda, eh... Tengo que subir de nivel, si no... ¿Cuánto dinero tengo? ¡Un millón 200!000, un millón 500, un millón 500, un millón y medio, dos millones... Este me gustaría comprármelo, tío... ¡Fujitora, tío! Dos millones... ¡Oh, mijo! Vale, nos queda... Nos queda un poco... Bueno, voy a detrás subir un poco los personajes... Y ahora subiré... Sigue subiendo vídeos... ¡Uff! Cuesta, eh... Cuesta, este juego cuesta... Está bien que sea así difícil... Si no... Se aburre uno... Bueno, espero que os haya gustado... Un me gusta ahí fuerte... ¡Sigue subiendo! ¡Sigue subiendo! ¡Sigue subiendo! ¡Sigue subiendo! ¡Sigue subiendo!